La Junta Directiva de la Cámara de Comercio se reunió hoy de manera extraordinaria para analizar, discutir y decidir sobre la posible remoción del Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio. La decisión de la Junta Directiva fue no remover al Presidente Ejecutivo. Es claro que de acuerdo a la Ley 1727 se deben contar con dos de las terceras partes de la Junta Directiva. Somos nueve miembros, es decir, debemos contar con seis votos a favor para poder remover al Presidente Ejecutivo. Condición que no se presentó el día de hoy, condición que solo con cinco votos que estuvieron a favor se tomó la determinación o se votó positivo para remover al Presidente Ejecutivo. Tres votos, votaron negativo y una persona no votó porque fue recusada por otro miembro o se declaró por la Junta Directiva un conflicto de intereses. Y esto nos lo hace poner en conocimiento el doctor Melquiseded Galindo en contra del doctor Rafael Cortés. Entonces, él es el voto que no se emite en el día de hoy. No, en este caso, pues la Cámara de Comercio continúa con su revisor fiscal, no sin antes decir que en cualquier momento la ley nos faculta para poder tocar nuevamente la remoción. Nuestros estatutos dicen que el Presidente Ejecutivo es un funcionario de libre nombramiento y remoción con un contrato a término indefinido. Y la ley 1727 dice cuál es el procedimiento para su remoción y simplemente en cualquier momento podría la Junta Directiva, si ve que cambian las condiciones, poder someter nuevamente a votación la remisión, la remoción del Presidente Ejecutivo. Invitamos al Comercio a que se acerque a la Cámara de Comercio, a que renueven su registro mercantil que tenemos plazo hasta el 31 de marzo. Y pues aquí estamos, algunos representantes del Comercio, algunos representantes del Gobierno, prestos a trabajar y a darle la cara a la comunidad y al Comercio en general sobre lo que estamos haciendo y lo que estamos actuando.